Anoche, acostado en mi cama, solito me puse a pensar. Y este amor que un día nos dimos, fue verdad o mentira. ¿Y por qué terminó, si tú a mí me querías? Ahora extraño tus caricias y tus besos. Y esas sábanas tibias ya nos cobijaron, hoy se encuentran solitas porque tú no estás. Vuelve a mí, aquí está mi corazón, esperando que algún día regreses conmigo, mi amor. Vuelve a mí, porque yo te necesito, no puedo vivir ni un segundo lejos de ti. Si este amor que un día nos dimos, fue verdad o mentira. ¿Y por qué terminó, si tú a mí me querías? Ahora extraño tus caricias y tus besos. Y esas sábanas tibias que un día nos cobijaron, hoy se encuentran solitas, hoy se encuentran solitas porque tú no estás. Vuelve a mí, aquí está mi corazón, esperando que algún día regreses conmigo, mi amor. Vuelve a mí, porque yo te necesito, no puedo vivir ni un segundo lejos de ti. ¡I sided que te necesito, no piense, cuándo es el símbolo, no tengo sin miedo!